El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. La Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, anunció su respaldo a FECODE de irse a un paro de todo el magisterio para que se retire el proyecto de ley 057 que busca desfinanciar más la educación y privatizarla. Hoy tenemos el desconocimiento del gobierno. No ha cumplido con la convocatoria a la tercera corte para los maestros del 278. No ha cumplido con la convocatoria del 12% de los maestros que participaron en la segunda corte de evaluación diagnóstica formativa para que puedan mejorar su nivel de bienestar económico ascendiendo o nivelándose en el escalafón nacional docente. Y tampoco vemos reflejado la actitud del gobierno o la acción gubernamental en la expedición del acto administrativo para que se reglamente la bonificación pedagógica que debe comenzar a pagarse este año. Pero lo preocupante más de todo es el tema del sistema general de participaciones. Hoy el gobierno no tiene el borrador siquiera para que este proyecto pueda presentarse y pueda hacer tránsito en el Congreso y pueda de verdad el Congreso apropiar los recursos que necesita la educación del país, que necesita el sistema educativo para poder suplir ese servicio que de verdad como lo establece la Constitución, que sea gratuito, que sea oportuno y que sea de calidad y eficiente para todos los colombianos. El presidente del gremio, Manuel Villalba Monzo, dijo en Valledupar que a nivel local también realizaran un paro para presionar por el pago el mes de diciembre del año pasado y la prima de antigüedad. Bueno, el día de mañana se define en la Junta Nacional la hora cero de un paro que ya fue votado por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Le corresponde a la Junta como máximo órgano establecer la hora cero y la naturaleza del mismo. Consideramos en Valledupar acaba la Junta en pleno departamental de reunirse y considerar y tomar la decisión de que ese paro nacional va a ser el punto de salida o de partida, la meta de salida para una serie de actividades o un paro a nivel local que vamos a hacer para volver a reclamarle al gobierno actual el pago del mes de diciembre para los compañeros de Valledupar del año 2017. Es una necesidad urgente que tenemos, lo cual consideramos una falta de respeto. Hemos considerado que el ministerio viene dilatando y dilatando a pesar de que hemos tenido o contado con un concepto favorable de la Procuraduría, situación que tampoco ellos han atendido. El paro de FECODE se definirá mañana jueves. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. ¡Viva! 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 ¡Arriba FECODE! Estudiantes universitarios de la UPC y docentes de Valledupar marcharon hoy por las principales avenidas de esta ciudad, uniéndose al paro de 24 horas convocado por FECODE. Fabio Herrera, directivo nacional de FECODE, dio a conocer las motivaciones de la jornada de protesta de hoy. Hacemos presencia en un mensaje de unidad alrededor de la problemática nacional que vive el magisterio colombiano. Para el común de la gente no está pasando nada. Solamente unos estudiantes revoltosos y unos maestros que siguen peleando por el tema del salario. Pero queremos decirle al pueblo colombiano y al pueblo cesarese que gracias a la lucha del magisterio colombiano y de los estudiantes, hoy tenemos la posibilidad de seguir manteniendo el sistema público educativo al servicio del pueblo. Si es cierto que el gobierno retiró el proyecto de ley 057, también es cierto que hoy no hay presupuesto que garantice los programas que hemos conquistado con base en la lucha. Hoy no hay recurso para los tres niveles de preescolar. Hoy no hay recurso para el programa de alimentación que nace como una conquista de los maestros para los estudiantes en garantizar la jornada única. Y lo que se ha convertido es un negocio para los operadores particulares que se benefician de la desgracia de nuestros niños, porque son nuestros niños los que van a las escuelas públicas. Así mismo planteamos el tema del transporte para facilitar la llegada de los municipios a las escuelas. Y hoy hay un monopolio de transportadores con rutas privadas, con el apoyo de senadores, de representantes, de gobernadores y de alcaldes, que se lucran de la plata que nosotros buscamos para la educación pública nacional. Por eso hoy le estamos diciendo al pueblo que no basta con que el gobierno haya retirado el proyecto de ley 057, que necesitamos dar la lucha frontal para que se conforme una condición de alto nivel que posibilite sentarse a estructurar la reforma constitucional de los artículos 356 y 357, que garantice el presupuesto, presupuesto para la educación pública del preescolar a la universidad. A partir de mañana los docentes de Bayou Par se concentrarán frente a la alcaldía para reclamar de la administración municipal el pago del mes de diciembre pasado y la prima de antigüedad. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. El día de hoy se llevó a cabo una movilización de docentes en Aguachica, quienes se plegaron al paro nacional de 24 horas convocado por FECODE y Aducesar, en reclamo al cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Queremos adelantar en el día de hoy un paro nacional de 24 horas, en reclamación a unos puntos que el FECODE ha planteado al gobierno actual y en reclamación también a los acuerdos firmados con el presidente Juan Manuel Santos, hoy expresidente, y de los cuales un buen número importante no se han cumplido. Nosotros estamos exigiendo presupuesto para la educación, si miramos aquí a Aguachica no tenemos celadores, no tenemos aseadoras, la alimentación escolar está focalizada, es decir, a unos cuantos colegios llega y a unos cuantos niños llega, las secretarias se están pensionando, se están retirando, no las están nombrando, o sea, todo eso requiere de plata. Maestros exigen respuestas inmediatas por parte del gobierno nacional y responsabilizan al presidente Duque de las consecuencias que sufre el calendario educativo. Denuncian el presupuesto deficitario que hoy tiene la educación y la falta de personal docente, administrativo y obrero en las escuelas públicas. Hoy el déficit en el tema educativo es bastante grande. Usted sabe que hay una situación alarmante en este país que se pierdan al año más de 50 billones de pesos en corrupción. Eso es prácticamente un detrimento a las necesidades básicas insatisfechas, porque este pueblo colombiano con ese dinero que hoy se pierde en manos de los corruptos era para que tuviera la mejor inversión y si era viable un mejor país. Acompañaron la marcha estudiantes de educación media e hicieron un llamado a la unión de docentes, estudiantes y padres de familia en la lucha por la educación pública en todos los niveles académicos. Los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar seccionó a la Huachica se solidarizaron con el sentir de todos los universitarios a nivel nacional que se encuentran en paro indefinido debido al déficit actual e histórico en los recursos que se requiere a la educación superior pública. Por tal motivo impidieron la realización de las clases en el alma mater. Entramos en armonía con el sentir de todos los estudiantes universitarios a nivel nacional. Las 32 universidades nacionales del país se encuentran en paro por un déficit de alrededor de 3.2 billones de pesos que necesitamos para continuar funcionando. Sin mencionar los 15 millones de billones de pesos que es un déficit histórico que hay desde 1992 con la ley 30 hasta el presente. Ese déficit es para infraestructura de las propias universidades. Por ejemplo, la Universidad seccional de Huachica tiene pensado a futuro abrir nuevos programas académicos. Sin embargo, no cuenta con la infraestructura ni con los recursos para poderlos construir. Aunque a las marchas han asistido un grosso número de estudiantes de la seccional, los líderes critican la falta de apoyo y compromiso de algunos universitarios. Hay algunos, por ejemplo, inclusive algunos estudiantes que digamos se ven intimidados de cierta forma por el ingreso a las clases y todas esas cuestiones que no han permitido una buena participación masiva de los estudiantes en el mismo paro. En la UPC seccional de Huachica laboran normalmente los funcionarios administrativos y las clases podrían reanudarse el próximo lunes 22 de octubre. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Docentes de Valleupar se tomaron esta mañana a la alcaldía del municipio exigiendo el pago del mes de diciembre del año pasado y la prima de antigüedad de lo que va corrido del año. Luego que la administración de Augusto Daniel Ramírez Udía y la ministra del ramo dilataran por más de 10 meses esta responsabilidad. El presidente del gremio de educadores, Manuel Villalba Moso, dijo que ayer se reunieron con el alcalde y los parlamentarios del César, pero no hay nada positivo. El alcalde municipal llamó a la junta directiva del César para manifestar en pleno con los parlamentarios. Allí estaba el senador José Alfredo Géneco, Didier Lobo y el representante de la Cámara, Chichí Quintero. Ellos planteaban unas acciones a que van a adelantar en marco de buscarle una solución a la problemática de Valleupar. Y pues lógicamente, como gestión sindical, miramos todo eso con buenos ojos, lo aplaudimos. Toda acción que emprenda la administración municipal, ya sea liderada por el alcalde, liderada por la bancada parlamentaria del César, nosotros la respetamos, la aplaudimos para que se busque una solución a la situación. Pero en esa reunión también fuimos enfáticos y le dimos a conocer cuál es la posición que tiene la junta directiva departamental en virtud de la dilación, en virtud de la irresponsabilidad, en virtud de la forma como el ministerio, de una manera irresponsable, ha dilatado esta problemática, llevándola hasta la actualidad. Por eso, la decisión tomada en junta departamental y ratificada en la Junta Nacional el pasado 18 de octubre, es que el magisterio de Valleupar se va a mantener en huelga hasta que se vea al menos un compromiso serio, se vea una disposición de la administración de responderle al magisterio. No es cierto que el viernes se retornan los estudiantes a clase, no es cierto. El magisterio sigue en pie de lucha, sigue en huelga, sigue en asamblea permanente hasta que seamos atendidos por la administración local. Y si es posible, estamos exigiendo la presencia de la ministra de Educación en el municipio de Valleupar para que se dé cuenta cuál es la magnitud del problema y pueda resolverlo, que le busquen una solución. Esa es la posición que tenemos. Los profesores continuarán en paro hasta tanto haya una solución a este impase. ¡Venga, Tomás Paredes! ¡Tiene un plato! ¡Y el alcalde nos está pidiendo tiempo! ¿Para qué será, compañera? ¿Para qué será? Aducesar, vela por la defensa de los docentes. A todos los docentes de Valleupar, una excelente noticia. En el día de hoy, logramos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, con los entes de control, con Tralorí y Procuraduría, pero por supuesto con el apoyo decidido de FECODE, el profesor Nelson, la profesora Vicky, el presidente de Aducesar, profesor Manuel, y la alcaldía de Valleupar, logramos argumentar lo que hemos insistido, de que hay una sentencia que está vigente, de que hay unos derechos adquiridos, y la buena noticia es que el día de mañana, a las 11 de la mañana, se hace el giro, el pago del mes de diciembre del 2017 y el pago del mes de octubre del 2018. Buenas noticias para nuestros profesores del municipio de Valleupar, le damos la gloria y la honra a Dios, creemos que la verdad y hacerlo correcto vale la pena y siempre sale a la luz, siempre Dios recompensa y hoy nos han dado la razón, hoy estamos muy contentos y seguiremos trabajando para que en mesas posteriores, la prima de antigüedad, también logren seguir disfrutándola, nuestros docentes ya que están amparados en una sentencia proferida por un tribunal administrativo del Cesar, está vigente y esa es otra de las claridades que quedó en esta mesa. Mañana, los docentes de Valleupar pueden gozar y disfrutar de su salario de diciembre del 2017 y el salario... Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, ...unitaria de trabajadores y vamos a darnos un aplauso los maestros y maestras, los estudiantes, un aplauso para cada una y cada uno de ustedes. En segundo lugar, queremos rechazar el mil asesinato en el día de ayer de nuestro compañero docente en el departamento del Cauca, José Domingo Urce, quien fue milmente asesinado por fuerzas oscuras de este país. Por nuestro acuerdo y un minuto de silencio. Toda una guía de combate. Por eso, una vez más, estamos exigiendo al presidente de la República, a su ministra, garantías para nuestros maestros y maestras y nuestros dirigentes sociales y políticos para que no lo siga asesinando. También hay responsabilidad del Estado colombiano. En otras... Federación colombiana de educadores presente, presente, presente. Hoy, los maestros de Colombia apoyamos incondicionalmente a nuestros estudiantes universitarios. Apoyamos a nuestros maestros universitarios. Por eso, nuestra solidaridad, nuestro respaldo para nuestros compañeros docentes que están en huelga de hambre. Por eso, nuestro saludo combativo desde el Comité Ejecutivo de FECODE y desde los maestros de Colombia. ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! ¡Diversidad! ¡No la dejes! ¡No! ¡No la dejes! 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 Por eso, gracias a la movilización gracias a la lucha de los maestros y maestras de Colombia, gracias a ustedes estudiantes universitarios, logramos denotar y que el gobierno archivara el proyecto de ley 057 y 014. ¡Abajo el gobierno fascista y unidad y duque! ¡Abajo! 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 Pero eso no quiere decir que bajemos la guardia, al contrario, maestras y maestros, estudiantes, padres de familia, central unitario retrobadores. Tenemos que fortalecer, tenemos que estar atentos, porque el gobierno nacional pretende, en el plan nacional de desarrollo, incluir estas perversas modificaciones en contra de la educación preescolar, básica, media y superior de Colombia. ¡Abajo las políticas neoliberales de Duque y Uribe! ¡Abajo! 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 Por eso también, hoy le estamos exigiendo al gobierno nacional que cumpla cada uno de los acuerdos, que convoque urgentemente a la comisión de alto nivel, donde están los alcaldes, los gobernadores, donde deben estar ustedes, jóvenes estudiantes universitarios, donde deben estar los docentes, la comunidad en general, porque aquí tenemos que discutir el acto o el proyecto de acto legislativo que tiene que reformar la constitución política nacional para así, de una vez por todas, adicionar los recursos que necesita la educación pública en Colombia. ¡Viva la justa lucha por la financiación adecuada de la educación! ¡Viva! 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 ¡Viva la justa lucha! ¡Viva la justa lucha! pactados y firmados que no cierre el pendejo el señor presidente que no colmame gallo la señora ministra hoy los maestros de Colombia, los estudiantes le exigimos que cumpla con los acuerdos porque tiene que convocar a las comisiones diferentes comisiones pero no para seguir tomando tinto o para parlatear no señores, para qué para expedir los actos administrativos que se cumpla de una vez por todas la implementación y se dé dicha implementación de los acuerdos pactados y firmados el año inmediatamente anterior ¿y dónde está el maestro? ¿el maestro dónde está? el maestro está en las calles haciéndose escuchar ¿y dónde está el maestro? ¿el maestro dónde está? el maestro está en las calles haciéndose escuchar por eso el gobierno tiene que decirnos cómo va a ser para la implementación del preescolar de tres grados a partir del año 2022 porque tiene que decirnos cuál va a ser el monto de los recursos en el marco fiscal de mediano y largo plazo para garantizar una verdadera educación para nuestros jóvenes para nuestros niños del preescolar de tres de cuatro y de cinco años por eso también tiene que decirnos el gobierno nacional cómo va a incluir en el sistema educativo el millón ochocientos mil jóvenes y niños que están por fuera de él que no los queremos en las calles que el estado tiene una responsabilidad política constitucional de traerlos y garantizarle el escenario en las escuelas públicas de nuestro país exigimos reforma constitucional al sistema general de participaciones ya 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 por último el gobierno nacional tiene que sentarse a expedir esos actos administrativos pero el llamado maestras y maestros estudiantes universitarios es a rodear a nuestra central unitaria de trabajadores a su comité ejecutivo rodear al comité ejecutivo de FECODE a nuestra federación porque aquí lo que prima es la unidad la unidad es defensa de la educación pública en Colombia por eso que viva FECODE y que viva la CUR ¡Viva! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Por eso maestras y maestros estudiantes que viva el paro nacional de los trabajadores de los maestros universitarios de nuestros estudiantes y que viva la defensa de la educación pública en Colombia ¡Viva! 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 ¡El paro nacional educativo de Colombia! ¡Viva! 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 ¡Y que viva la educación pública en Colombia! ¡Viva! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas amables! ¡Y seguimos en pie de lucha compañeras y compañeros! Aducesar vela por la defensa de los docentes Estudiantes del Colvalencia protestaron de manera vehemente contra lo que definieron como negligencia e incumplimiento de la Secretaría de Educación del Cesar por la falta de docentes para los grados sexto y séptimo afectando la formación académica de los alumnos Bueno la principal razón por la que estamos realizando el paro es por la negligencia que se ha venido presentando por parte de la Secretaría de Educación y la Gobernación del Cesar En múltiples ocasiones la institución educativa del Colvalencia ha venido presentando con fallas en las áreas del lenguaje y ciencias sociales Hemos venido presentando con fallas en los profesores y los grados sextos y séptimos han sido los más afectados por estas fallas Estas falencias se suman a la problemática actual de hacedores y celadores en la institución por lo cual redactaron una carta del Presidente de la República con copia al Ministerio de Educación Gobernación del Cesar y Secretaría Departamental para obtener respuestas inmediatas que den solución a esos problemas Bueno, de hecho nosotros ya redactamos y pensamos hoy mismo mandar una carta a la Presidencia de la República al Ministerio de Educación a la Gobernación y a la Secretaría de Educación Departamental de esta manera lograr que se agilice y se tenga respuesta de una manera más rápida y oportuna Plantean próximas acciones en unión con otros personeros de colegios en municipios vecinos para hacer presión al Gobierno Nacional y lograr la aprobación de un mayor presupuesto para el próximo año Preocupados por la falta de vigilantes en su institución y los intentos de robo para hurtar computadores y equipos tecnológicos estudiantes de la Jorge Eliezer Gaitán volvieron a protestar para exigir al Gobierno Nacional y Departamental la contratación de celadores y aseadoras para no interrumpir su año escolar por alguna eventualidad Estamos faltas de aseadoras de celadores y por falta de esta seguridad nos están cerrando salas de informática y etcétera porque nuestros productos técnicos informáticos están pues los amigos de los ajenas están metiéndose acá Los estudiantes preparan una protesta conjunta con otras instituciones y así realmente ser escuchados por las autoridades educativas obteniendo las respuestas positivas a sus peticiones Esperamos respuestas principalmente esperamos que que nos solucionen algo el lunes también tenemos una caminata mostrándonos incluso ya nos hemos asociado con otras instituciones entonces esperamos respuestas solamente Pese a las continuas protestas de los alumnos de diversas instituciones del departamento la gobernación del Cesar no ha cumplido con la contratación del personal para vigilancia y aseo servicios que se suspendieron desde el pasado 5 de septiembre por la falta de recursos Aducesar vela por la defensa de los docentes Amigos televidentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad que pasen feliz día Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar